¡Buenas tardes! Continuamos esta transmisión ininterrumpida, en vivo y en directo para todo el Perú desde la Plaza San Martín, un punto importante de concentración en el que los manifestantes de diversas partes del país están llegando poco a poco para marchar por diversas calles, jirones y avenidas del Centro Histórico de Lima. Como vemos, ya está llegando poco a poco cada vez más gente y han comenzado a dar vueltas a la Plaza San Martín, pidiendo la renuncia de la Presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, una nueva constitución, entre otros. Vemos que con el pasar de las horas, cada vez más manifestantes van llegando aquí a esta importante plaza pública, en este día denominado la Tercera Toma de Lima. Sabemos que están llegando también más manifestantes de diversas partes de Lima. Están caminando por la Panamericana Norte. Están llegando también desde Ventanilla, desde Carabahillo, hacia la Plaza San Martín, hacia la Plaza 2 de Mayo, puntos de concentración que mediante redes sociales se han autoconvocado. Vemos a personas con banderas de Guaypala, banderas del Perú. ¿Qué tal señora? ¿Usted por qué motivo está marchando, se unió a esta mano? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Para sacarlo a la usupadora y al Congreso de la Presidencia. Están haciendo lo que les da la gana con las arcas del país. Se han confabulado con los fujimontesenistas y eso están trayendo a la bajo al país. ¿Se siente que no lo representa? No, no me representa. Es un golpe. Es un golpe de estado hasta el momento que se vaya. Yo soy de Apurímac, Andahuay. ¿Apurímac? ¿Cómo se sienten los hermanos apurimeños en estos momentos? Totalmente decepcionados por esta mujer que no nos representa. No nos representa. Es una vergüenza, una humillación que sentimos los apurimeños. De acuerdo a las declaraciones del almirante Montoya, que ha dicho que los manifestantes son subversivos, ¿qué le parece? Él es el subversivo, porque está atentando contra la mayoría de los peruanos. Él es el subversivo, él es el terrorista. Nada más. Y acerca de las declaraciones del primer ministro, tal, lo que es mejor ver el partido. Es una vergüenza este tipo. Sabemos de dónde proviene y a dónde se dirige. Todas las arcas que el presidente Castillo ha cuidado para la gente más necesitada, lo están usando, pagando a los corruptos, a la prensa mermelera, etc. Me da vergüenza. ¿De qué parte de Lima viene? Yo de Andahuaylas. ¿De Andahuaylas viene? ¿Cuándo llegó, señor? Dos días. ¿Hace dos días? Sí. ¿Y hasta cuándo tiene pensado quedarse? ¿Hasta dónde termine esto? ¿Hasta el final? Hasta el final. ¿Usted ha venido con una comitiva, ha venido sola? Sí, ya deben de venir, ya deben de venir. ¿Aproximadamente cuántas personas de Andahuaylas van a venir? Ah, no calculo. Más o menos mil, mil quinientos. Sí, porque se están movilizando en diferentes unidades móviles, porque lo primero que han hecho ocurrir es que en los lugares de ingreso a Lima va a haber un gran contingente policial y el ejército que nos van a tener que controlar en forma muy minuciosa. Entonces, la mayoría viene por su cuenta en diferentes unidades. Sí. ¿Cuál es su nombre, señora? Ana. Ana. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, la señora Ana, que viene desde Andahuaylas. Hace dos días llegó aquí a manifestarse, pues, en contra del gobierno de la presidenta Dina Boluarte y también espera que cierre en el Congreso de la República. ¿Qué tal, caballero? Buenas tardes. Estamos en vivo y en directo para VIA TV Perú. Usted también se ha unido. ¿Usted es de Andahuaylas también? Ayacucho. Ayacucho. Bueno, nosotros estamos en contra de este gobierno. Hay ocho poderes que se han volteado contra el pueblo peruano. Poder judicial, tribunal, prostitucional, así lo llamo yo. Defensión del pueblo, ministerio público, la prensa, la iglesia, todos ellos. Esto se llama organización criminal. Por lo tanto, el pueblo repudia. Los ochenta genocidas que cometió este gobierno ha sobrepasado prácticamente. Ahora los pueblos exigen que los pueblos mismos deben autogobernarse, administrar sus recursos propios para el desarrollo de cada nación. Entonces, esta lucha no solamente, digamos, o este de inaugurar, que surja. Tiene que haber una unificación. Los gobiernos progresistas de América Latina. Eso es lo que estamos exigiendo, amigo. Usted lo veo con una pancarta. Explíquenos, por favor, sobre esta pancarta. Esta pancarta nos autofinanciamos. Nadie nos subvenciona. Nadie, absolutamente. Viendo por convicción. ¿Qué mensaje trae esta mano? Este mensaje es una protesta contra la injusticia, contra la desigualdad, contra el racismo, contra el clasismo en este país. Doscientos años nos han gobernado. Ninguna región ha redesarrollado los gobiernos que pasaron por turno. Entonces, por primera vez, el presidente Castillo ha obligado a imponer impuestos a los grandes transnacionales. Y por no pagar los impuestos, ellos prefirieron pagar a la prensa basura, a todo el poder ejecutivo y legislativo, para que no haya justicia prácticamente. Me dice que viene de Ayacucho, ¿correcto? Sí, así es. ¿Cuántas personas aproximadamente están llegando de esa región? Por lo menos unos 1.500 más o menos por ahí. ¿Se van a quedar hasta cuándo? Hasta que se vaya a Dina Volvarte. La lucha con esta solamente es un inicio. Porque tiene que irse este delincuente que se ha apoderado por orden, gobierno norteamericano. Esto es un problema geopolítico. Entonces, lo que acá, ellos tienen la autoridad porque reciben la orden del gobierno norteamericano. ¿Cómo ha tomado las declaraciones del congresista Montoya sobre que son subversivos las personas que protestan? Lo contrario, ellos son subversivos. Ahorita prácticamente están viviendo un estado terrorista. Ellos son los que infiltran policías disfrazados civiles para crear desemanes revoltosos, para echar la culpa que nosotros somos violentistas. Pero nosotros somos pacíficos. Esta protesta es pacífica. Nuestra arma únicamente es nuestra voz. No tenemos ni siquiera ningún tipo de arma, diga la televisión. Y sobre las declaraciones del premio Otáralo, sobre ver el partido antes de que estar atento a la marcha. Esa es una forma de distraer a la población. Cree que el pueblo está comiéndose los dedos. Ellos piensan que el pueblo va a distraerse. Estamos cansados de la prensa basura, la televisión, partidos de fútbol, el magale, esto es guerra, esto es combate. Todo eso de negra al pueblo peruano. No hay educación, no hay ciencia, no difunden nada a la población. Toda basura y difunden. Finalmente, los representantes, vaga la redundancia, no los representan. No los representan. Ningunos. Ellos representan a los grandes transnacionales, a las grandes corporaciones transnacionales que saquean nuestros recursos. Ellos representan. Lo que ganan en Congreso del Estado, eso para ellos es un sencillo. Ellos ganan cientos de miles, perdón, cientos de miles que otorgan las grandes corporaciones transnacionales que saquean nuestros recursos sin pagar impuestos. Eso justamente faculta la Constitución 93 de Fujimori, Montesinos. No pagan impuestos. Muy bien, caballero. ¿Cuál es su nombre? La de Pedro. De Ayacucho. Muy bien. Son las declaraciones del señor Pedro que viene desde Ayacucho. Él viene denunciando la falta de representación por parte del Ejecutivo y el Legislativo. Como ha mencionado ellos se van a quedar hasta las últimas consecuencias, es decir, hasta que salga la presidenta Dina Boluarte y haya un nuevo proceso de elecciones generales. Ahí está. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Estamos en vivo y en directo para Vía TV Perú. ¿Usted? ¿De qué parte? ¿De qué parte? Bueno, de Huánuco. ¿Cuál es su nombre, caballero? Yo me llamo Vicencio Romero Espinoza Calixto. Muy bien. ¿Por qué motivo usted se ha unido a esta marcha nacional? Mira, lamentable, ¿no? Que nuestro país está pasando esta situación de la usurpadora que hizo tanta muerte de nuestros hermanos en zona sur de nuestro país. De manera que yo también me uno a esto y más por otra cosa por la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo. Se ha elegido democráticamente en el país con voto popular. Pero ahorita, con esta usurpadora, creo que no merece tener un presidente en el Perú, esa clase de usurpadora, asesino, como Otárola. Todas esas personas deben, ya tienen horas contadas, porque la justicia demora, pero nunca se va a olvidar. Muy bien. ¿Cuántas personas de Huánuco aproximadamente van a llegar a Lima? Lamentablemente, nosotros tenemos una comisión de 40 personas. 40 personas. Sí, sí. Es mi grupo. ¿Y ustedes hasta cuándo se van a quedar aquí? Yo, la verdad, hasta el último, hasta que todos nuestros hermanos que estén juntos, hasta el final, que me dan la cuenta, nuestros compañeros que vienen de Cusco, de Puno, todos, ya nos retiraremos cuando ya la usurpadora sale del palacio. ¿Cómo se sienten los hermanos de Huánuco? Huánuco se siente deprimido, muy prácticamente por este usurpadora, traicionado. Lamentablemente, más no puede comentar este señor periodista. ¿Cuál es su nombre? Vicencio Romero, Espinoza Calixto. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, son las declaraciones de Vicencio, del señor Vicencio, que viene desde Huánuco, en una comitiva de 40 personas, y estima que más ciudadanos de esa parte del país va a llegar en las próximas horas o días para movilizarse en esta gran marcha nacional que se ha convocado desde hace meses para el día de hoy. En diversas partes del país, pero que tiene su epicentro en la ciudad de Lima. Ellos buscan llegar hacia el Congreso de la República o hacia Palacio, como ya hemos visto en anteriores ocasiones, para estar lo más cerca posible de los representantes y hacerle llegar su cuestionamiento. Ya han pasado, ya son cerca de la una de la tarde. Estimo que en esta plaza pública, alrededor de esta plaza pública hay cerca de 500 personas, más o menos, calculo, que se encuentran apostadas alrededor de esta plaza. Pero el mayor grupo se encuentra a la altura de Girón de la Unión y hacia Nicolás de Piérola y Girón Quilca. Vemos que tienen una gran bandera. En cualquier momento van a comenzar a movilizarse, primero alrededor de la plaza San Martín. Y luego caminarán por diversas calles, girones y avenidas del Centro Histórico de Lima. Tenemos información en este momento es que hay 16 vías en todo el territorio nacional tomadas por los manifestantes. Se está impidiendo el normal tránsito por 16 vías en todo el territorio nacional. Vamos a seguir entrevistando. ¿Qué tal, caballero? Buenas tardes. Estamos en vivo y en directo para Vía TV Perú. ¿Usted de qué parte del país viene? Región Puno. Puno. ¿Cómo se sienten en estos momentos los ciudadanos de la región Puno? Bueno, nosotros todavía aún estamos en espera, creo que en breves... ¿Cómo se siente, Diego? La gente, bueno, muy feliz de estar en la capital, muy feliz. Y nos sentimos muy orgullosos porque nosotros venimos autoconvocados con nuestros propios esfuerzos, con nuestro propio trabajo. No como aquellos gobernantes en los últimos tiempos, 40 años, que nunca hicieron nada. Pero, sin embargo, el pueblo peruano se ha dado cuenta. ¿Cómo estamos en educación? ¿Cómo estamos en salud? ¿Cómo estamos los conciudadanos? ¿Cómo decimos un país rico cuando más pobres? Pero, sin embargo, estos grandes, grandes mandones, como se puede decir la señora Dina con la señora Caico Fujimori, las dos pelonas, se han unido. Se han hecho una yunta. La pareja, se han hecho las dos para gobernar. Qué triste, qué lamentable nuestro Perú, que por eso ahora invocamos a todos los compatriotas del Perú entero que debemos unirnos. Ahora, más que nunca, para decir basta la dictadura, basta tantos muertes que en el Perú se ha visto, que nunca en mi vida, desde que nací, haber escuchado, haber visto más de 70 muertos. Nunca. Esto queda en la historia, nuestros corazones, en la historia, nuestros nietos, bisnietos, queda y nunca va a quedar. Es por eso que a la señora Dina y a su conjunto de ministros, congresistas y todos los 20 patrias, queremos un paso al costado. Eso es el deseo de todos los peruanos. ¿Cuántas personas aproximadamente de la región Puno están aquí en Lima en estos momentos? Como le digo, están recién ordenándose. Ahorita no lo puedo decir, pero sí, todos estamos en contra de esta dictadura fascista. Esta dictadura que no corresponde, que no tiene buena imagen aquí en el Perú. Da una vergüenza tener una dictadura con tantos muertos y no dice nada, ni siquiera una sola palabra. ¿En qué país estamos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo ha tomado el... No lo representa. ¿Cómo ha tomado las declaraciones del congresista Montoya sobre que son subversivos las personas que marchan? Bueno, el caballero Montoya, no lo digo señor, porque todo este conjunto de monopolios de los abusivos han perdido su imagen. Caballero Montoya es un sinvergüenza que se bebe del estado de nuestro sudor. Ellos están mantenidos por el pueblo. No trabajan, no saben trabajar. Si algún día quiere trabajar, que me avise. Yo lo hago limpiar malacates al señor Montoya y su conjunto. Porque ya es el abuso... Y sobre las declaraciones del primer ministro sobre que está más atento a ver los partidos del fin de semana. Y otro, otro que le puedo decir que habla patrañas a espaldas del pueblo. Todo lo que hace a espaldas del pueblo. Tratando de dar bonos a los policías. Tratando de curar con la plata. Tratando de invitar a los alcaldes de diferentes regiones. ¿Para qué? ¿Para sobornar o para qué es? Que se pregunte el caballero Luis Alberto Matarola. Que se pronuncie. Tiene miedo. Tiene miedo. Todo hace a la escondidas. Yo quisiera que él salga al aire. Que se exprese frente al pueblo. Así valientemente. Muy bien. ¿Hasta cuándo se van a quedar en la capital? Hasta, 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 hasta lograr la victoria. Que se vaya la, toda esta dictadura fujimorista, fujimontesienista. ¿Cuál es su nombre, caballero? Mi nombre es hermano Valerio, Región Puno. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Hemos escuchado a diversos manifestantes de varias partes del Perú. de Andahuaylas, de Ancash, de Puno, manifestándose en contra del gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República principalmente, ¿no? Ellos ya están llegando a este punto, aumentando el número de manifestantes. También están llegando, pues, la Policía Nacional, aumentando su número de acuerdo a la cantidad de personas que también están llegando a esta importante plaza pública. Hemos visto que la policía ha reforzado el número para resguardar el perímetro de la Plaza San Martín. ¿No? Aproximadamente hay algún 40 o 50 policías que están acordonando la Plaza San Martín. Muy bien. Pese a que el número de manifestantes ha aumentado en gran medida, vemos que el tránsito vehicular continúa fluido. No ha habido algún bloqueo, al menos en esta parte, que viene desde Nicolás de Piérola y se dirige hacia la avenida Abancay o hacia Paseo de la República. Muy bien, vamos a entrevistar a otra persona más para conocer más motivos sobre su posición en esta manifestación convocada con meses de anticipación. Compañeros, compañeros, tenemos que ser consecuentes. Eso, a ver, seamos abiertos para el diálogo, seamos abiertos para la discusión política e ideológica. Señora, usted no quiere nuevas elecciones. ¿Qué quiere usted? Nuevas elecciones. Nosotros venimos 17 años en la lucha y sabemos los problemas y la crisis en la cual está nuestro país. Queremos que se vaya a Inavaluarte, pero no queremos nuevas elecciones. Queremos la libertad y restitución del presidente Pedro Castillo. Que se respete la democracia en nuestro país. Eso es lo que queremos. Estamos aquí con los 82 asesinados por los crímenes de lesa humanidad de esta señora Inavaluarte. Queremos justicia para los asesinados. Queremos el cierre del Congreso, Asamblea Constituyente y una nueva Constitución en el Perú. Un nuevo pacto social para cambiar las reglas del juego. Para no tener un Congreso corrupto, el cual tenemos ahora en estos momentos. Queremos que se vaya a Inavaluarte. Queremos el cierre del Congreso, pero no queremos nuevas elecciones. Queremos la libertad y restitución de la democracia. Esa democracia que se nos ha arrebatado. Votamos en las urnas democráticamente por un presidente en el 2026. Que es Pedro José Castillo Terrones. Y que se respete la democracia en nuestro país. Estamos aquí por restablecer el orden político, social y económico de nuestro país. Por eso marchamos. Esta explosión popular que hoy estamos viviendo nosotros es producto de este Estado neoliberal que por durante 200 años han gobernado todos estos políticos a espaldas del pueblo. Nunca han gobernado a favor del pueblo. Siempre en desmedro de las grandes mayorías. A favor de las grandes transnacionales. En convenio con los grupos de poder. Porque son los grupos de poder los que han entregado durante 200 años nuestras riquezas, nuestros recursos naturales. Y hoy el pueblo se levanta en voz de lucha para pedir que a estos desgraciados sinvergüenzas que entreguen los recursos al pueblo. Porque ellos, ¿qué mérito han hecho para que ellos tengan el control de las riquezas? ¿Qué mérito han hecho? ¿Qué meritocracia a ellos se les establece a ellos para que ellos controlen los medios de producción? Para que ellos controlen las riquezas de la nación. Ellos siempre durante 200 años han tenido en su poder el mar, la tierra, el agro, todo, la educación. Pero ¿qué han hecho por nosotros? Todos lo han privatizado, todos lo han sometido al mercado de la oferta y la demanda. Y el pueblo ya está harto de eso. Por eso el pueblo hoy ha despertado su conciencia de clase y aspira. Si estos señores no dan solución al pedido del pueblo, el pueblo aspira a una toma del control político. Muchas gracias. ¿Cuál es su principal pedido? ¿La renuncia de la presidenta Dina Boluarte? ¿La restitución? Dentro del pedido del marco del pueblo está la plataforma de lucha. La restitución de nuestro presidente Pedro Castillo que ha sido elegido democráticamente. Y obviamente la restitución, la libertad de él obviamente. Y también pedimos cierre del Congreso y también pedimos nueva constitución a través de Asamblea Constituyente. Ese es el pedido del pueblo. Nada de nuevas elecciones ni adelanto de elecciones. Eso es lo que está pidiendo la burguesía. Nosotros tenemos una plataforma de lucha y es por eso que nosotros nos estamos encaminando en esta lucha. Muchas gracias. ¿Puede su nombre? Miguel. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, hemos escuchado largo y tendido las diversas posiciones de los manifestantes que han llegado aquí a la Plaza San Martín para manifestarse por nuestra clase política. Algunos piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Otros piden nuevas elecciones. Otros no quieren nuevas elecciones. Otros quieren la restitución del expresidente Pedro Castillo. Muy bien, son muchas las banderas. Muchos los reclamos en esta marcha nacional. Pero el principal pedido es que se renueve la clase política que en estos momentos nos están gobernando. Ese es el principal pedido. Ese es el principal pedido. Una renovación de la clase política que en estos momentos se encuentra gobernando nuestro país. Muy bien, siendo la una de la tarde, solo pedirle que estén atentos a nuestra transmisión. Nosotros vamos a estar aquí transmitiendo en vivo y en directo, de manera ininterrumpida, en todos los lugares donde se esté desarrollando y congregando los manifestantes que va a tener como la hora central 3, 4 de la tarde para comenzar a marchar seguramente hacia el Congreso de la República. Como en anteriores oportunidades. Va aumentando entonces el número de manifestantes, de personas que vienen de diversas partes del país, regiones del país. Puno, Huleaca, Huánuco, Huancabelica, Ayacucho, Arequipa, etc. Van llegando a esta importante plaza pública. Pero también sabemos que se están viniendo hacia el Centro Histórico de Lima. Desde Ventanilla hacia aquí, vienen por la Panamericana, por la Tupac, por distintas vías hacia el Centro Histórico de Lima. Muy bien, vamos a estar aquí atentos. Compartan esta transmisión para que más personas se enteren de lo que ocurre en estos momentos en nuestra capital, exactamente en la Plaza San Martín. Vamos a regresar enseguida con más información con ustedes, informó Daniel Cargons.